¿Qué es el proyecto de salud? Por lo tanto, decidimos que nuestro proyecto de salud se llamase Salud a tu Vida, quedó constituido como proyecto ya de centro y que se compusiera de las siguientes partes, que consideramos que eran las partes fundamentales de los temas de salud. Una de las partes, alimentación y nutrición, otra higiene y salud, actividad física y otros aspectos. Bien, ahora voy a desglosar un poquito las actividades más importantes que realizamos en cuanto a cada uno de estos apartados. Como comentábamos, el tema de los desayunos nos preocupó hace seis años cuando empezamos con todo esto. Una de las conclusiones que obtuvimos fue que los desayunos de nuestros alumnos, de muchos de ellos, no eran buenos desayunos, algunos incluso no desayunaban. Todavía tenemos algunos casos de alumnos que nos vienen bastante mal desayunados, pero bueno. Por lo tanto, quisimos, junto con la empresa del comedor, tomar cartas en el asunto y poder ofrecerles a estos alumnos que asistían a desayunar antes de su jornada escolar, poderles ofrecer un desayuno completo y equilibrado, basado en frutas de temporada, zumos naturales, cereales, tostadas con tomate natural o aceite de oliva virgen extra, leche, es decir, alimentos sanos que se acostumbrasen a desayunar bien y a desayunar sano. En los recreos también diseñamos un programa de almuerzos saludables con temáticas diarias basadas en frutas, lácteos, bocadillos de un tamaño apropiado, razonable para su edad. Algunos traían bocadillos, pero algunos bocadillos excesivamente grandes. Bueno, todo eso hemos ido un poco calibrándolo. En cuanto a la comida, tenemos un comedor escolar con cocina propia. Hemos creado la mesa-restaurante. Es una mesa por la que pasan rotativamente todos los alumnos que son usuarios del comedor que tiene una decoración especial, una atención más individualizada donde se trabajan aún más las posturas correctas, el coger bien los cubiertos, las normas de educación en la mesa o la valoración de la comida. También quisimos trabajar codo a codo con la empresa del comedor para poder ofrecer unas cantidades apropiadas a la edad de los alumnos o evitar, por ejemplo, repeticiones de platos que a veces sucedía, con lo cual nuestros alumnos, aunque fueran comidas más o menos sanas, se iban con más calorías de la cuenta en las comidas. Las meriendas, como decía antes, al ser un colegio de jornada partida, cada vez hemos tenido más alumnos que han asistido a actividades extraescolares. Por lo tanto, tenían que quedarse a merendar allí antes de estas actividades. Observamos que merendaban de una forma poco saludable, rápido, bolsas de snacks, bollería industrial, con lo cual quisimos también que todos estos alumnos merendasen antes de las actividades extraescolares, todos en el comedor, supervisados, vigilados por los monitores de actividades extraescolares junto con algunos de los profesores, para que estas meriendas pudieran ser también complementarias con todo lo que habían comido anteriormente y pudieran ser unas meriendas más sanas. Bien, son las cuatro de las cinco comidas que decía que muchos de nuestros alumnos realizan en el centro. A las familias también les asesoramos también, evidentemente, para el tema de las cenas, que es lo que nos faltaría. También en educación física hemos querido asumir temas de alimentación que en el proyecto Aprende a Comer, donde les explicamos en sesiones qué son los alimentos, qué nutrientes tienen, qué aporta, qué ventajas tiene cada nutriente para el cuerpo, etc. Hemos realizado talleres de cocinas para padres y alumnos con productos de nuestro huerto escolar. Hemos realizado incluso un concurso de recetas tradicionales con los abuelos de nuestros alumnos o incluso hemos dejado como una actividad anual y fija la visita al mercado tradicional de San Isidro, que es el barrio donde tenemos el colegio, donde realizamos con los alumnos una compra saludable, les iniciamos en la gestión económica familiar y luego realizamos una degustación posterior en el centro de los productos que hemos comprado allí. Bien, también se nos ocurrió crear una comisión de comedor formada por maestros, maestras, padres de Lampa, personal de la empresa del comedor o la dirección del centro para poder valorar la calidad del servicio y proponer mejoras. Como comentaba, asesoramos a las familias en distintos foros sobre alimentación, como reuniones, talleres, blogs que tenemos en el centro o incluso se trabaja una escuela de padres que tenemos en el colegio. Colaboramos con el Centro de Madrid Salud Carabanchel en temas de alimentación e higiene y salud, luego comentaré alguno de estos programas. Y estamos adscritos a varios programas de alimentación, en concreto este año, Healthy Kids, Fruta, un botín sabroso y Energía para Crecer, donde se nos aportan actividades, materiales y talleres que nos ofrecen, que podemos realizar con nuestros alumnos o incorporarlos a nuestras unidades didácticas. Bien, en cuanto a higiene y salud, como comentaba, realizamos el cálculo trimestral del peso de la talla y calculamos el índice de masa corporal de todos los alumnos del centro y le entregamos un informe a nuestras familias, indicándoles si están dentro o no de los parámetros que son considerados como normales. Fomentamos la higiene tras el ejercicio físico, como es habitual en las sesiones de educación física, somos muy pesados con este tema. Trabajamos la higiene bucodental con dos programas, uno que realizamos en el comedor escolar y realizamos también una visita anual al centro de salud bucodental de la zona, donde los alumnos realizan talleres, se les enseña a lavarse correctamente los dientes y los dentistas les realizan una observación individualizada y les facilitan también un informe para cada alumno que entregamos a las familias. Con el centro de Madrid de salud de Carabanchel también tenemos una colaboración por la que podemos derivar alumnos con graves problemas ya de sobrepeso para que les pueda tratar personal médico especializado, endocrinos o incluso puedan asistir dos tardes a la semana al polideportivo de la zona con preparadores físicos y que puedan realizar algunas actividades. También hemos conseguido una colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Asisten a nuestro centro a realizar charlas sobre ergonomía, actitud postural y prevención del dolor de espalda. Bien, el siguiente apartado sería la actividad física. Tenemos, como nos marca la ALONCE, nuestro programa de actividades deportivas. Diariamente, aquí habría que citar nuestras sesiones de educación física, ¿por qué no?, o de psicomotricidad en infantil, donde queremos que en nuestro centro sean impartidas por profesores especialistas en educación física. Para el tema de los recreos hemos querido trabajar con dos programas. Uno, el propio del proyecto de actividades deportivas, donde facilitamos a los alumnos material, espacios, para que puedan realizar juegos, deportes. Y tenemos también junto con un programa que realizamos con el Ayuntamiento de Madrid, un programa de educación en valores a través de juegos, donde monitores del ayuntamiento, pues, trabajan con los alumnos también rotativamente para que todos los grupos puedan pasar por este programa. En actividades extraescolares habría que citar las escuelas deportivas que tenemos en el centro. Son tres, atletismo, fútbol y baloncesto. Son fijas para determinados cursos, para facilitar que todos los alumnos puedan pasar por las tres escuelas deportivas a lo largo de su vida escolar. Y el AMPA también nos propone, u oferta, actividades deportivas como capoira, brickdance y música y movimiento. Hemos querido también fijar como actividades anuales, actividades y senderismo en la naturaleza. Hemos participado en el Día Europeo del Deporte este año por primera vez y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Tenemos un torneo interno de ajedrez denominado Ruy López de Segura para también poder trabajar la actividad intelectual. Colaboramos con otros colegios. Esto también surgió hace años. Los profesores de educación física de prácticamente todos del barrio de Carabanchel decidimos formar un grupo de trabajo permanente para poder potenciar e incrementar las actividades físicas que podríamos realizar con los alumnos. Decidimos además que estas actividades fueran conjuntas y fueran además para todos los cursos. Entre ellas realizamos un cross escolar, juegos cooperativos, unas olimpiadas y actividades en la piscina en el mes de junio. Y también habría que citar los programas deportivos con los que trabajamos, entre ellos todos olímpicos, correspondiente al Comité Olímpico Español, donde deportistas olímpicos asisten al centro para realizar sesiones teórico-prácticas con nuestros alumnos. Hemos tenido la suerte de poder contar en el centro con Carolina Pascual, medallista olímpica de gimnasia rítmica, Javier Illana, saltador de trampolín o Jennifer Miranda, boxeadora entre ellos. Hemos participado en el programa Hormigas Cooperativas, haciendo retos, desafíos cooperativos y compartiéndolos con otros centros. Estamos adscritos este año también al programa Badminton Plus y al programa Madrid Comunidad Olímpica, donde las diferentes federaciones ofertan sesiones también para trabajar con los alumnos, bien en nuestro centro o en sus instalaciones y poder fomentar así los deportes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.